¡Aplausos! Con fuerza al aire, parte mi cariño en dos, y échalo con fuerza al aire. Un piecito para mi patria, y otro piezo para mi madre, parte mi cariño en dos, y échalo con fuerza al aire. Un piecito para mi patria, y otro piezo para mi patria, parte mi cariño en dos.